¿se pidió algo? si no 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 espérate, puedes ver en el que va en el record porque ahí puede haber gente ojo de la albuca uy te juro que vi unos blancos por allí Mira, creo que ahí va rotando, mira Miren, ahí va rotando el brazo que les dije Va solo, es solo, es solo, es un solo Esta se gana mis panas Sí, blanquísimo, blanquísimo ¿Blanco? Ahí sí, no, calma, calma ¿Están bien, blanquísimo? Güey, aquí tengo una, güey Aquí hay uno conmigo, no, guay, guay, guay Ahí, 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 está guayísima Buenísima Sí, 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 está malísima Arre No, es que está, es que está ¡Ya hagúl, lo! Los blanquiles, los blanquiles Sí, sí, ya, son, aquí, nos tienen Ay, coño, me caí el levífono, grubo Está enseñando allá en el... Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my Como hambriadas, como la gorda comiendo tacos, en el recreo Yo también, ya otra vez soy liga de 7 El blanco es muy bueno wey, osea todo el rato me la paso rotando, rotando, rotando No queda uno, no queda uno, es el blanco, es el blanco Es de 4.021 4.091 Nos queda el blanco, nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno Oye, pero para saber dónde está el nube, ¿dónde está el nube? Nada, nada, aquí no sé, aquí no sé ¡Adiós casi 200,70 ¿Lendrán! ¡Adiós casi 2,70 ¿No cuanto61 ¡Cu Casi lo veo, voy por acá, lo voy a cazar, lo voy a cazar Sí, sí tengo, sí tengo cuatro Me diga, me diga ¿Dios? ¡Vamos! ¡Adiós!